Es necesario que estas prácticas sean bien detalladas, despertar la serpiente sagrada, saber por ejemplo que el mantra más poderoso existe para el despertar del Kundalini me lo dio el ángel a noche, ese mantra es así, Karim, 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 Karim. Es un poco trabajo la entonación aquella en que tiene uno que imitar la voz de un niño, es difícil, pero vale la pena, este mantra es grandioso, con este mantra se logra el despertar del Kundalini, sin embargo, no se puede renunciar a la sacerdotisa, sin la sacerdotisa no se consigue nada, hay que vocalizar el mantra ni practicar la magia sexual indispensablemente con la mujer, quiero decir que solamente con una sola mujer y nada más que con una sola mujer, nadie puede practicar con varias mujeres, porque el que practica con varias mujeres es adultero, la mujer que practica con varios varones es adultera, y ningún adultero consigue dar un paso en estos estudios, si tú quieres progresar necesitas únicamente una mujer, tu esposa sacerdotisa, tu esposa y nada más que tu esposa, ¿entendido?, bien, y si tú, mujer, quieres progresar, solamente puedes practicar con un solo varón, tu esposo y nadie más que él, si tú practicaras con otros hombres, caes, ningún adulto consigue realmente avanzar nada, absolutamente nada en estos estudios, el adulterio nos lleva al fracaso, comprendido, bien, de manera que no olvides el mantra, hermano, mantra formidado, con el cual puedes tú despertar tu gracia o él, lo importante es que practiques, existen muchos mantras relacionados con distintos poesos, hay que aprender a hablar en el verbo de oro del primer instante, los mantras son sílabas de una gran gramática cósmica, universal, el orto purísimo de la divina lengua es sagrado, antiguamente solamente había un lenguaje, me refiero a aquellas épocas de la primera y segunda raza, entonces solamente se parlaba en un solo idioma, todavía a principios de la Lemuria, se hablaba una lengua divina, y de pobre, esa lengua tenía poder sobre el fuego, el aire, las aguas, la tierra, esa es la lengua de luz, por ejemplo, si en lengua de luz, quiero decir, yo, Samael, aún veo, estoy aquí cumpliendo una misión, diría, o estoy aquí cumpliendo con mi deber, diría así, yo, Samael, aún veo, más leí, un, seis, dos, es decir, estoy aquí cumpliendo una misión, con sacrificio, ¿entendido? ¿verdad que? todo es la misma gramática, todo es un lenguaje, y tiene escritura preciosa.